Es un honor dar inicio a este evento en homenaje a don Juan Morillo Ganosa, un gran escritor de nuestro Perú Profundo. Lo tenemos en esta ocasión presente gracias a la institución educativa Ricardo Palma de Huarichata, en coordinación con la Asociación Patasinos por el Desarrollo y la Casa de la Identidad del Gobierno Regional de la Libertad. Con agradecimiento a nuestras autoridades, a nuestros invitados especiales de distintos países que se dan cita en este encuentro virtual de apertura en el homenaje a un gran escritor peruano revalorando toda su trayectoria literaria. A continuación, no podía faltar sus conciudadanos de Tauriha. Tauriha tiene que estar presente en este homenaje, esa tierra que nos vio nacer a don Juan Morillo Ganosa, que nos trae muchos recuerdos. Y que más de la mitad de sus libros están ambientados en Tauriha, Tupoche, Las Tres Cruces, El Alto, La Pampa, El Río Marañón, para el otro lado, en el Uruguay, en fin, otros lugares que se mencionan de ese distrito de Tauriha. A continuación, tenemos la participación de Abner Viera Quesada, un poeta muy destacado también de nuestra provincia. Él radica en Italia, desde ahí participa en numerosos eventos a nivel de América, a nivel de Europa, Asia y a nivel de todo el mundo. Él se ha convertido en un embajador de las letras de nuestro Perú profundo. Bienvenido, Abner Viera Quesada. Muchas gracias. Primeramente, saludar al doctor Juan Morillo, con quien he tenido la oportunidad y la dicha de haber participado en sus presentaciones, en sus libros en Lima. Y también haberme metido en sus obras, como Aromas de Gloria, Río que te ha de llevar. Y felicitarlo, felicitarlo. Y creo que hay mucho en común, porque su padre de él fue el gestor para la creación del distrito de Tauriha, junto con mi abuelo y otros cuatro personajes más. Ellos fueron los que lucharon, los que gestaron para que nuestro distrito se eleve a la categoría de distrito, valga la redundancia. Saludo a usted, doctor Juan. Espero que apenas pase esto, voy a ir a presentar mi último libro, que se llama Cuentos de la provincia de Patás, cuyo gestor es el profesor Orlando Peña, a quien agradezco mucho por haberlo puesto dentro del plan lector de la región La Libertad, a través de una resolución del Ministerio de Educación. Así que este libro estará saliendo en poco tiempo, y voy a hacer unas presentaciones en Galicia, en Madrid y en Granada, y también en Italia. Y felicitarle a usted, doctor, porque quizás es un guía para nosotros los jóvenes. Desde el momento, yo siempre he admirado, he admirado desde la escuela, desde que tuve conocimiento, desde su libro Los Arrieros, que tanto nos hablaban en el colegio, nos hablaban de usted, nos hablaban de Hermán Herrera, y nos hablaban de Valmes Lozano. Pero, por la desidia de las autoridades, que no se ha inmiscuido para la lectura en la región La Libertad, especialmente. Luego en el Perú, claro, de usted sus obras son leídas a nivel del mundo, ¿no? Pero de los que venimos de atrás, prácticamente hemos sido anónimos. Quiero leerle dos poemas. Uno que ha sido el símbolo de mi primer libro, que se llama Mis Versos Shachpes, que le he vuelto a republicar en el último libro, La Pichana. Que seguramente usted, señor Juan, sabrá cuál es la historia de La Pichana. Solo que ya uno como escritor lo trae, ya lo, como decimos allá, lo casche un poquito y lo arregla. Quiero leer este poema, que se titula Mis Versos Shachpes. Se chiquinarán los versos en las tutumas con chulpo. El pichigay cantará sobre los shachpes dormidos. Las shachanas florecerán sus más hermosas orquídeas. Los pichgos recitarán en los shiches del maizal. En la shuitumpa alegre danzará la garabamba. Sobre la tulpa nieja se chancarán las tristezas. El tunay danzará sobre la machica shachta-shachta. Los chungales besarán los nidos de pichupinas. Los shirgas, los tunturiches y pichgos de toda laia se juntarán jupa-jupa a cantar tus cincuenta años. Y tus hijos taurijanos, pachacuros y pampinos, que están chiquinaos por el mundo, shachitos regresarán con sus quipis de ofrendas. En tus pucos y tutumas, con rica chicha de vallico, ahogaremos las tristezas y los dolores de ausencias. Y yo te abrazaré con mis versos de tu lulo, con mi voz de gente y gente, te cantaré de chozapata la dulzura de tus campos y el verdor de tu hermosura. Ota orija, crisálida pichuchanca, en tu seno nace el alba, aromada de poesía. Y cual chulla de chinchancos, impregnase mi alma, tus más elegantes versos, llenos de fe y esperanza. A continuación les puedo leer también otro, una prosa que también es símbolo dentro de los escenarios, que muy pocos saben los vocablos, pero tengo que traducirlos muchas veces, vocablos que no se encuentran fácilmente. Se llama Taurija, campiña de poesía. Es inacabable mi viaje, Taurija, tierra amada. El viento cruel de mi destino empuja la barca de mi vida por mares inconmensurables y desconocidos. Te llevo en mi alma, en mi corazón, en mis sueños y pensamientos. Estampo mis versos en el recuerdo de mi niñez, cuando corría dichoso detrás de mis borregas, de mis coches, janchao o montao mi burro muermo y tan viejo como mi abuelo, cuando a las madrugadas íbamos con toda la gallada a cuidar loros hasta los campos de Arancante, jondillando pichguitos, pugas y pichupinas. Cuánto extraño el aroma de tus campos florecientes, donde aprendí a escribir mis primeros versos y poemas perfumados con tus flores de potoxas, de amancaes y huanchis. Divaga mi mente por esos campos llenos de magia y poesía, escribiendo mis coplas juveniles en hojas de pencas, y llevaba el nombre de alguna china lambida y piscuda, que con su belleza hacía putún putún mi joven corazón. Y cuando amarraba su pelo con una piltana de colores, era una provocación divina, como para hacernos una chuma debajo de alguna mata de shiraj. Yo me hacía el cholanenque sacando moras para que sus labios tengan sabor a frutas silvestres. Extraño tus caminos, guengo, guengo, por donde iba tocando mi travesera y silbando una tonada de los duaris o los sincaicos. Cuántos extraño tus caminos, recuerdo mis horas de dicha por tu calvario, testigo eterno de juramentos de amores. Cuántos amores se juraron, cuántos derramaron su llanto sobre tus pircas, cuántos hicieron florecer el amor en sus corazones. El mío lo llevo como una espina de Ancucasha en Michagán, como mi más doloroso recuerdo. Volveré, tierra amada, sí, volveré. Muchas gracias y les saludo de antemano por el onomástico al doctor Juan Murillo Ganosa. Con agradecimiento a todos los participantes quienes de manera acertada han realizado sus participaciones desde Ecuador, de Argentina, Costa Rica, desde otros países y ámbitos también de la provincia y del país. Un agradecimiento fraterno a todos y damos por concluido este evento virtual de homenaje a don Juan Murillo Ganosa.